Este premio, en solo cuatro ediciones, ya es uno de los galardones más prestigiosos y codiciados por los teóricos y los investigadores en la disciplina de las finanzas empresariales, no solamente en España, sino en todo el mundo. En esta cuarta edición, que ha contado con 17 trabajos realizados por autores de 20 nacionalidades distintas, se ha premiado un rigurosísimo estudio sobre la remuneración del talento en el mundo de las finanzas empresariales, realizado por los profesores Bolton, Santos y Seigman. Y de ahí, precisamente, la importancia capital, primero, de la educación, y después, la importancia de facilitar el ascenso hacia las élites dirigentes, de quienes, una vez formados, demuestran ser los más capaces, los más esforzados, porque en ello nos van nuestras posibilidades de progreso y de desarrollo en el futuro. Este premio ya es, por la calidad de los trabajos de investigación que a él se presentan, así como por vuestro apoyo, señor, uno de los premios más prestigiosos del mundo. Muchas gracias.